Señal del Maipo presenta Conectados Estás en Conectados, Conectados con la Realidad Y ya estamos comenzando Conectados, Conectados con la Realidad este día lunes con las noticias más importantes en la provincia Antes de comenzar nuestro noticiario de hoy les quiero invitar a una corta pausa comercial para luego volver con más noticias Conectados Estamos comenzando Conectados, les quiero comentar que este fin de semana viajamos al sector de las rocas de Santo Domingo Con la agrupación de Karate Shodokan de acá de la comuna de Melipilla Y por supuesto quisimos mostrar un poco la experiencia de ellos compartiendo ahí en la playa Sobre todo con los alumnos quienes disfrutaron de gran manera Algunos hasta se bañaron con todo el frío y la lluvia disfrutando de lo que es la playa Así que vamos a ver esta nota ¡Gracias! 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 Volviendo a la comuna de Melipilla Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Tolosa, quien es presidente de la Unión Comunal del Adulto Mayor en la comuna de Melipilla Y nos ha comentado respecto a un importante proyecto, programa o campaña que están realizando para los adultos mayores En torno a conseguir diferentes alimentos Toda esta campaña se va a realizar en noviembre Para juntar diferentes productos para los adultos mayores que necesitan en nuestra comuna Así que vamos a ver qué nos dijo Juan Tolosa Bueno, la verdad que la novedad que tenemos O sea, no es una novedad, sino que es un pedido Que me gustó mucho la idea de Que está a cargo de los adultos mayores en el consejo ¿Cómo se llama? Daniel Domínguez De hacer una campaña recolectora de alimentos para los adultos mayores Hasta fines de noviembre Le estamos pidiendo esto a todos los adultos mayores y a toda la gente que pueda cooperarlo Para poder juntarlo, alimento, todo lo que se pueda dársele a los adultos mayores Que sea hasta fines de noviembre, cosa que en diciembre, antes del 24 Poder ir, entregarle a todos los adultos mayores que están necesitados Realmente hay muchos clubes en el campo, en todos lados Que están necesitados de cosas Que necesitan algo y que eso le va a venir bien Primera vez que estamos haciendo esta campaña este año Para ellos y que es necesario que los adultos mayores Que todos los clubes, que todas las personas que escuchen este pedido Por favor acérquense, en la única forma, en el único lado que se van a recibir las cosas Acá en Ucán Silvia Chávez 353 En el único lugar donde vamos a recibir todas las ayudas para los adultos mayores Desde donde sea la ayuda La campaña es totalmente abierta para todas las personas Que quieran cooperar con los adultos mayores Y poder darle por lo menos una satisfacción Para diciembre que lo van a necesitar todos los adultos mayores Esa es una de las primeras que nosotros queremos darle mucho realce En toda la parte de Melipilla que puedan ayudarlo Nos dirigimos a Plaza de Armas en la comuna de Melipilla Sectores céntricos de nuestra comuna Y nos encontramos un poco más por Urtusa Nos encontramos con el Rey de las Cabritas Que ahora está como el Rey del Mote con Huesillo Quisimos conversar un poco con él sobre el Mote con Huesillo Cómo se prepara este brebaje Y sobre todo cómo lo disfruta la gente en nuestra comuna Y a gozar con la cumbia Del Rey de las Cabritas Para todo Chile ¡Ea! Toda la gente me compra Las colegialas no vacilan Los solteros y casados me compran Tiene nomás, cuéntame un poco Rey, ¿qué es lo que está preparando ahí? Aquí estoy preparando un rico Mote con Huesillo Aquí el Rey de las Cabritas Ahora con el tradicional Mote con Huesillo En Huesillo, en Holtusa, esquina de Valdés Acá vamos a echar los Huesillos Mijito Miren, el Huesillo, miren Puro esto, Huesillo esto Es calidad El mejor Huesillo Con buen sabor Todo, aquí está el juguito Todo bien higiénico Así que con alta confianza Venía a servirse aquí el rico Mote con Huesillo Oye, ¿y el juguito se mantiene helado? Pues lo mantiene con hielo Sí, la máquina es eléctrica No se le echa Hola, hola Oiga, no se le echa hielito Esta máquina es eléctrica especial Claro, esta la fabriqué yo con mi manito Así que no se le echa hielo Para cambiar de sabor Viene tal cual Como está el Motecito Así que lo invito a saborear Dicen Toda la gente dice que es un majal Así que calidad Estoy invitado Sí, mijito Este fin de semana Se realizó el Día del Artesano En el sector de Pumaire Para eso las cámaras de conectados Estuvieron ahí Y esto fue lo que grabaron En este momento estamos en la realización del Día Nacional de Artesano Que se celebra el día 7 de noviembre Pero lo estamos celebrando ahora domingo 12 En reconocimiento a 20 artesanas y artesanos Por su trayectoria en la tradición ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo estuvo la actividad? Sí, un poco lento Sí, un poco lento Pero hay gente de todas maneras Porque la gente está en los locales Están preocupados de las ventas Y eso también perjudica un poco en este evento Pero estamos contentos de todas maneras Y la colaboración del municipio y la Universidad del Desarrollo Nosotros pertenecimos a los artesanos Que ahora estamos celebrando el aniversario Porque estamos Y traemos todas estas exhibiciones de todas las que trabajamos Todo es su trabajo ¿Qué es lo que es por ejemplo esto que estamos viendo acá? ¿Qué cosa? Estos chanchitos Este chanchito Arcancía pero pulido Ah, perfecto Pulido Acá vamos ahora Este es una cocina Y una socia de artesana Ella empezó a trabajar muy niñita Muy niñita y es una cocina Los chanchitos son chanchitos de tres patitas para la suerte Es una cocinita en miniatura Esto Pero ellos también Quieren darles a ustedes un reconocimiento Es un jarrón también me ha hecho a mano Estos mates Pulidos por dentro y por fuera Como tiene toda la Tradicional ¿Cómo lo puede hacer la gente Para encontrarla a ustedes a Campo Maire? Por ser nosotros Trabajamos en la casa Tenemos talleres en la casa Bueno, muy importante Pedro Muchas gracias por la entrevista Muy importante que estemos rescatando Y poniendo en relevancia En lo que es nuestro patrimonio Específicamente en lo que es la alfarería En lo que es la conmemoración del Día del Artesano ¿Cierto? Pomaire es muy importante No solo para Melipilla Sino que para el país Tiene un alto nivel turístico Más reconocido internacionalmente Que incluso la comuna de Melipilla Y en ese sentido Gracias Y en ese sentido Hay que rescatarlo Ponerlo en valor Y por supuesto incentivarlo Esto tiene resabios incaicos Es uno de los pocos resabios Que tenemos de la ruta del Inca incluso Y por supuesto Que tenemos que sentirnos orgullosos Pero sobre todo protegerlo Pomaire en mucho sentido Esto aporta A lo que es la economía De la región Y también necesitaría La retribución al respecto Por parte de las inversiones Del gobierno regional En el territorio Y eso significa por ejemplo Tener una parada De metro tren En Pomaire Y avanzar A que en el futuro Incluso esto sea una comuna Ya que tenemos Cierta cantidad de habitantes Y tenemos Argumentos económicos Argumentos culturales Y argumentos sociales Para que esto sea así Hoy tuvimos la oportunidad De visitar el policlínico Del doctor Manso En la comuna de Melipilla Nos comentó Respecto A la salud Respecto A lo que es la diabetes Y sobre todo también Que precauciones Que uno debe tomar Y sobre todo Los síntomas Que son tan importantes Para poder ver Que es lo que necesita Nuestro cuerpo Y sobre todo también Le daría la invitación A todos los vecinos y vecinas A visitarlos En su policlínico En su policlínico Nos encontramos En nuestro policlínico Que lleva el nombre De nuestro mismo Policlínico Víctor Manso Regalado Que se sitúa En la calle Barro 151 En la ciudad de Melipilla Doctor, comentando un poco Sobre las especialidades Que usted está atendiendo O para que la gente Se ponga un poco en general ¿Qué es lo que atiende usted Para que la gente Sí, acá hacemos La medicina general Atendemos niños Atendemos adultos Y dentro de esas atenciones Pues hacemos Las atenciones De las principales patologías ¿No es cierto? Estamos hablando De atención De menores Atención De adultos Atenciones De hipertensión arterial Atenciones De diabetes Mejito Que nosotros sabemos Que hay una gran asociación Entre la hipertensión arterial Y la diabetes Mejito La diabetes Se asocia generalmente Casi siempre A un 50% De los casos Que padecen hipertensión arterial Y hemos visto Que se ha desbocado El porcentaje De aumento De esta enfermedad Debido Al descuidado O sea Que no se cuidan bien Los pacientes De su alimentación Que es muy importante Tenerlo en cuenta Por lo tanto Sugiere mucho Cuidarse La obesidad El sobrepeso Entiendan Saberse Alimentar bien Y hay una serie De síntomas Que da la diabetes Que se puede detectar A tiempo Como nosotros Le decimos En medicina La polidicia Por ejemplo Tienden a orinar Muchas veces La polifagia Como nosotros Lo hablamos Tienden a comer Tienen mucho apetito Casi siempre La poliduria Que orinan Muchas veces También La polidicia Es que toman Mucha agua Claro Rectifico Y también Tienen prurito O sea Que generalmente Tienen picazón En el cuerpo Hay una serie De síntomas Que no Echan en cuenta Al paciente Y de repente Se hacen diabéticos Y son diabéticos Que comúnmente Deambulan Sin conocer Que tienen Esa enfermedad Esta enfermedad Tratada bien Es bien controlada Y nos Valemos nosotros De muchos exámenes Que podemos detectarla Como es la glicemia En ayunas Y la glicemia Post-paranteal Es decir Después de un desayuno Determinar cifras Glicémicas O glucémicas De acuerdo A un hemoglucómetro Que es el aparatito Que se pincha el dedito Y se ve las cifras Que se va manteniendo En sangre Entonces También está El análisis Y bueno Que se hace En el laboratorio La hemoglobina Glicosilada Que es para seguir Cómo va El tratamiento En los casos De diabetes Y cómo se puede Controlar Y nivelar Esta hemoglobina Glicosilada Es importante Que Sí Es importante Que manejen Toda esta serie De detalles Para que haya Un buen control Sabemos que existe Un tratamiento Médico De esta patología Hay pacientes Que son Insulino Dependientes O diabetes Tipo 1 Y pacientes Que son Diabéticos Tipo 2 Que no son Insulino Dependientes Que lo podemos Tratar Con medicamentos Orales Y existe Una gama Grande De medicamentos Orales Y hay que Detenerse En cada paciente Estudiar Bien Cada paciente Y podemos Obtener Buenos resultados Siempre y cuando Nos ocupemos Bien De la evolución Y sigamos Al paciente Con seriedad Y con Los exámenes Adecuados Que deben Realizarse Con continuidad Con continuidad Con continuidad Siempre le decimos Utilicen El hemogurucómetro Para que se mida En el dedito La La cifra De diabetes Casi siempre Es bueno Pues Dos horas Después de haber Desayunado Almorzado Y después de la cena Para ver Como están Los niveles A ese nivel Que se llama La tolerancia De la glucosa ¿No es cierto? Importante Doctor Aquí para que la gente Sepa ¿Cuál es el sistema Para poder atenderse acá? Porque Acá pueden comprar El bono Y es muy económico Sí Muchas gracias Sí Acá nosotros Establecimos Este centro Que atendemos Bastantes pacientes De Melipilla Y Para Hacerle más fácil La atención médica Pues Atendemos Hasta las 7 De la noche De corrido Y vendemos El bono O sea Hacemos la venta Del bono Tenemos forma De dar licencia Médica Controlada Hacemos exámenes Tenemos una toma De muestra Y De esta manera Podemos ir Controlando A los pacientes Perfecto Invítale entonces A toda la gente Para que ven Conocen Su consultorio Y sobre todo También Que a pesar De que existen Enfermedades Todo se puede Controlar Siempre que Se trabaje En conjunto Y que la persona Ponga de su parte Muy bien Están invitados A venir acá Barro 151 Policlínico Como yo dije Doctor Víctor Manso Regalado Lo cual Ustedes serán Bien atendidos Bien Educados En este aspecto De la nutrición Y del seguimiento De la patología Y Acá van a ser Excelentemente Atendidos Desde el punto De vista humano Nosotros llevamos Aquí Alrededor No exactamente Pero más de 28 años En Melipilla Tratando a pacientes Y acá tenemos Los resultados Yo tengo aquí Niños que traté Hasta en la balancita Lo pesaba Y ya son Graduados universitarios Lo cual me Satisface Mucho Agradecer al Doctor Manso Por esa nota Y sobre todo También mandarle Un gran saludo Ya que este fin de semana Viene propiamente tal Perdió su hermano Así que un gran saludo Doctor Manso Y por supuesto Agradecer A su compañía Y su apoyo Al canal En otro plano noticioso Los quiero dejar Con Daniel Domínguez Que nos comentó Respecto también A esta importante Campaña De donación de alimentos Para los adultos mayores En nuestra comuna Que se va a realizar Todo este mes de noviembre En local De Melipilla Si claramente Propuesto A la unión comunal De adultos mayores Iniciemos Una campaña De recolección De alimentos Una campaña Que le hemos puesto Por nombre Melipilla Apoya a sus adultos mayores La idea de esto Que la unión comunal De adultos mayores Que queda acá en Silvacháes Frente a la ACH ¿Cierto? Silvacháes 353 Todos los vecinos Que tengan la voluntad Digamos el cariño De entregar alimentos Útiles de aseo Si quieren un regalo Para que en el mes de diciembre La unión comunal Le pueda entregar A los adultos mayores De Melipilla Que puedan tener necesidades Una canasta familiar Un apoyo En el mes de diciembre Algo que claramente Aliviará El bolsillo De nuestros adultos mayores Creo que Tenemos que centrarnos En nuestras personas mayores Hoy día la situación Está compleja A nivel país Y tener una Navidad distinta Tener una Navidad Con un sentido solidario Un sentido social Preocupada de nuestra gente Yo creo que es importante Así que iniciamos ya esta campaña Invitar a todos los dirigentes sociales A de los clubes deportivos Si se pueden juntar Juntar alimentos Y ir a dejarlo En horario de mañana De 9 a 13 horas En la Unión Comunal De adultos mayores En Silvacháes 353 Ahora visitamos Ramix Por supuesto Usted sabe que ahí está La mejor tecnología Los precios más económicos Y todo el alcance De su bolsillo Y atendido por su propio dueño Que es lo más importante Así que vamos a ver Que nos dijo Ramixer ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas Bueno, este es un nuevo establecimiento Una nueva sucursal De Ramixer Mundo Digital Acá frente a la Plaza Centenario Al lado del supermercado Romanini La verdad agradezco mucho Por su decisión De preferirnos Como asistencia Para el servicio técnico Como preferir nuestros productos Siempre para brindarles El mejor servicio A toda la ciudad De Melipilla Y alrededores ¿Dónde están ubicados Para el 80C? La primera La primer local En Ortúzar 576 Local número 15 Y acá En Ortúzar 1160B Frente a la Plaza Centenario ¿Todo invitados? Todo Bienvenidos En cualquier momento De 10 a.m. Hasta las 7 p.m. Les quiero comentar Que estuvimos ahí En Ornitos El Acampado Por supuesto Visitando Ese gran restaurante Que existe En nuestra comuna Y sobre todo También El rescate A lo del campo A lo propiamente tal Para disfrutar En familia Y por supuesto Dejar la invitación hecha A todos los vecinos Y vecinas Que quieran conocerlo Que vayan Que disfruten Y por sobre todo Que vean las bondades Del campo Que es lo más importante ¡Gracias! 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 Ahora estamos con Rodrigo David Que nos va a presentar Un poquitito Lo encontramos aquí Recorriendo las calles De Pomaire Nos gustaría que nos contara Un poquitito En qué consiste Tu emprendimiento Según lo que nos estabas contando Estás comenzando Con todo esto Estás reforzando La trayectoria Que lleva tu papá Cuéntame un poquitito Más de qué trata La idea es que Las tradiciones del pueblo Por ejemplo Lo que es Greda No se pierdan Acá en Pomaire Entonces Yo estoy incentivando A los más jóvenes A que podamos trabajar En la Greda Y no se pierda Este proyecto Y lo que trabajo yo Son pocillos Mates Ceniceros Palmatorias Vasos Es como a lo que más Me dedico Chanchitos de Greda Y esas cosas Y esto lo estás Distribuyendo acá Dentro de Pomaire Distribuye a otras zonas Como para que puedas Hacerte promoción Un poquitito Con tus productos La idea es Avanzar Y seguir más adelante En este momento Estoy entregando A la gente del pueblo Pero quiero agrandar Mis proyectos Como se dice Para poder ser Un poquito más independiente ¿Tienes tu taller ¿Tienes tu taller a Campomaire? Sí, tengo mi taller En mi casa Soy fabricante Yo hago mi propia losa A eso me dedico ¿Cómo estuvo El tema de la pandemia Rodrigo? ¿Te tocó trabajar En Greda? ¿Fue difícil? Difícil Habían días Que se batalló Bastante Para poder tener El pan de cada día Como se dice Por ser independiente Uno tiene que luchar Todos los días Para tener su dinero Bueno Nos gustaría un poquitito Que tú invites A la gente ¿Tienes algún Whatsapp O alguna red social Que tú manejes Como para invitarlos A conocer tus productos O para que te contacten A hacer pedidos especiales Para restaurant Locales comerciales En Santiago En misma Melipilla Yo trabajo En mi Greda Y hasta el momento Tengo Facebook Whatsapp Pero yo me llamo David Ugarte Estoy trabajando En Greda Llevo dos años Siendo independiente Y gracias a Dios Pienso seguir más adelante Bueno David Te deseamos mucho éxito Vamos a estar en contacto Y que te vaya muy bien Muchas gracias Bendiciones para ustedes también Gracias por la oportunidad Gracias Y ahora nos vamos Nuevamente a la playa Y nos vamos Con Alexandre Hernández Quien estuvo compartiendo Con la agrupación De karate Y por supuesto Les realizó Una sesión de relajación En la playa Los chicos Lo disfrutaron De gran manera Y por sobre todo También pudieron Relajarse Y conectarse Con la naturaleza Que es lo más importante Y con la playa Con ese sonido Tan hermoso Que relaja Y los llena de energía Así que vamos a ver Esta nota ¡Suscríbete! 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 Bueno, a lo largo De San Pedro Emprende Hemos llegado a diversos sectores Y a diversas localidades Hoy día estamos muy cerquita Del centro de San Pedro Precisamente para conocer A una joven emprendedora Que nos va a mostrar Unas hermosas delicias Por supuesto Para que usted comparta Con su familia Con sus seres queridos Vamos a conocer Pau Repostería Pau Repostería Nació en el año 2020 En noviembre Específicamente Porque se impartió Un curso de repostería De verano Creo que se llamaba Aquí en la municipalidad Y yo dije Ay, quiero postular Porque siempre me Me gustó el tema De la cocina Y de la repostería Particularmente Pero nunca lo había Desarrollado así Como a fondo A ver, tú me dices Que particularmente No lo había desarrollado Pero tú lo practicabas Con tu mamá Quizás con alguien Claro Era como un hobby De repente Hacía un pay de limón En la casa O un queque Cosita así Da poquito Pero yo Siempre como en mi mente Pensando Ah, podría aprender A hacer esto Pero luego Entré a la universidad Porque yo soy nutricionista De profesión Pero no he ejercido A fondo La profesión Entonces En el 2020 Yo en febrero Tuve a mi hijo Ya empezó la pandemia Y en noviembre Ya cuando Fue como septiembre Empezamos el curso Ya lo terminé Y decidí Hacerme esta página Y ahí creé Pau Repostería Dije No, esto tiene que ser Como algo bien Como bien hecho Y empecé a A mostrar Todas las recetas Que yo había hecho En el curso Que eran Diez más o menos Siete o diez Y empecé a ofrecer Por la página Oye, coméntanos un poco Bueno, cómo Cómo después Por el momento ofrecer Qué te pide la gente Cuál es tu especialidad Ah, ahí empecé a ofrecer Lo primero Que salió Fue el pay de limón Y me compraba la familia Ellos fueron los primeros clientes En particular Mi prima Tali La tía Susy Que viven aquí mismo Entonces ella me pedía Nada, un pay de limón Y creo que esas eran Como mis ventas Al mes Dos, pay César también me pedía Brownie Fueron probando Como las recetas Que yo había subido Y después del tiempo Pasaron, no sé Un mes, dos Y me llegó un cliente Que no era familia Y yo saltaba Oh, un nuevo cliente Y ahí el pay de limón Empezó como Hacerse bien conocido Como que a todos les gustó Es importante Lo que tú me nombras Porque tú me dices Que haces brownie Y el brownie Sabemos todos Que es un producto Bien natural Y se puede hacer Quizás una dieta Con esto Participa de la dieta Que sobre todo No te hace mal Entonces tú estás mezclando Tu profesión de nutricionista Con el tema De la repostería Claro Y sobre todo Al paso del tiempo Ya 2021 Empezó a crecer más El negocio Y empecé a agregar Más preparaciones Y ahí justamente He incluido La parte como De mi área Brownie sin azúcar O otros productos También libres de azúcar He hecho bandejitas Como de desayuno Sin azúcar Y últimamente He agregado Muchos productos Más libres de gluten Porque hay mucha gente Que Que padece enfermedad celíaca Y le es muy difícil Encontrar productos Que sean ricos Y aquí Y en San Pedro Entonces eso Lo he potenciado Un poquito Pero también En conjunto Con todo lo demás Que yo hago Que son las bandejitas De desayuno Que creo que Eso fue lo que Me hizo Subir Como más Hacerme más conocida Y los alfajores Eso es importante Hoy día tuvimos la oportunidad De gustar alfajores Y también los huevitos De pascua Que estás realizando Y los huevitos De pascua Que este año Son mi propuesta Para la pascua De resurrección Y he tenido varios pedidos Ya llevo como 50 huevitos Sorpresas Que para mí Es harto El año pasado Hice otra propuesta Y así como Todos los años Pretendo ir Innovando un poquito Bueno Importante entonces También darle un consejo A todas esas emprendedoras De tu comuna Y sobre todo También de la provincia Que se atrevan a emprender Porque esto Tú y tú me dices Que fue un sueño Al principio Y ahora Ha ido creciendo A través de los años Y ahora estás Toda una Eres una emprendedora Exactamente Ya este año Noviembre Cumpliría tres años Y espero seguir cumpliendo Mucho más Y mi consejo Para todas las emprendedoras Y pequeñitas emprendedoras Como soy yo O como empecé Es que se enfoquen En que su negocio Es su trabajo Eso es muy importante Porque cuando uno ve Esta idea Como un trabajo La hacemos crecer La potenciamos La potenciamos Y nos enfocamos En el objetivo Que tenemos Porque hay que tener disciplina Hay que hacerse un horario Y como uno Trabaja desde la casa Muchas veces El entorno El resto Cree que Uno trabaja A la hora que sea Porque Ah, está en la casa Como que no es Un trabajo formal Pero uno Como pequeño emprendedor Para crecer Tiene que verlo Como su trabajo O sea Con un horario Con un orden Todo lo que implica Un trabajo A pesar de que sea En la casa Pero esa es la manera Y el consejo Que yo les puedo dar Para ir creciendo Yo espero seguir creciendo Todavía Porque me considero Igual Pequeñita Emprendedora Pero Quiero llegar Lejos con esto Perfecto ¿Cómo lo puede hacer La gente para encontrar Y encontrar tus productos? Me pueden encontrar En Instagram Como Pau Repostería Y Facebook También a través De mi WhatsApp Que está en la página Y ahí pueden hacer Sus pedidos Por cualquiera De esos medios Y así con estas noticias Estamos finalizando Conectados Conectados Con la realidad Les agradezco Su preferencia Y por supuesto Los invito A que sigan Nuestra programación En YouTube O en todos Nuestros medios Digitales Estás conectados Conectados Con la realidad Hasta pronto No Luis Esos no vuelan Pendejo Conectados Y si Este soy yo Antes de que Todo se fuera El carajo Chale Banda Me acaban De dar Un billete Falso Todo por no Revisarlo Al momento Según ya Ahorita Lo reviso Sus ventanitas Sus mariposas Y cuando Lo volteo No mames Este wey Es Juan Gabriel All my friends Are toxic All ambition They're so rude And always Whoa Wow I'm so fun At that Drinking WÉ Awh Bucky Bucky I'm so fun Bucky 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 Bye Barrer Ma' pra su ¿Que No hay tiempo? ¿No más? ¿Qué tal? Tencomando hay tienes que hurtオ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conectados, conectados con la realidad. Conectados, conectados con la realidad. Conectados, conectados con la realidad. Conectados.